Aquí estamos en una entrevista a una persona muy importante Dígase algo ahí Mentira Vamos a un receso Venimos ahora Ya, ahí tú lo cortes Ya No, yo lo voy a dejar así ¿Cómo que tú lo vas así? Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un video muy... ¿Y qué fue? Ay Ya, sigue Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a... Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Su canal, nuestro canal Como ustedes saben, ya he estado aquí en varios videos, ¿verdad? Ya está el tercero El tercer video, claro Enrique, pero, pero, hola ¿Te quería que...? No Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Feliz Dia de Reyes Feliz San Valentín ¿Qué más pasó? Todo, todo Tres meses en Santo Domingo se quedó Era dos semanas Y casi me voy otra vez En serio, no, ya, mugote Mugote Ya Bueno, este video Se te... Jajaja Tú estás asustado ¿Qué es asustado hoy hoy? Este video Bueno Se va a tratar En que uno va a tener una encuesta Bueno, vamos a tener varias fotos De unas muchachas Y vamos a tener que adivinar la edad Entonces De eso se va a tratar el video No, no, por mi video va a... Ah, ¿no? No, yo no sé para qué tú estabas asustado Se llama Get Her Age ¿El qué? ¿Por qué tú no me podías decir? No, por la entrega Ahí lo dice Comencemos con el video Comencemos No Aquí, esta es la primera foto Ya la voy a estar poniendo por ahí Eh... ¿Cuánto tú le das a ella? Yo le doy Yo le doy unos 20 años, carajito El 16 ¿16? 16 1,19 por ahí ¿O 14? Mira, pa' yo Yo cogí 16 Yo no sé 16, vamos a ver Vamos a ver si 16 17 ¿Quién se acercó más? Bueno, tú Porque yo dije 20 La pana soy yo Yo a esta de hoy Lo mismo 17 17 Yo le doy 17 Yo le doy 15 Tú le doy 17 Sí Vamos a ver Pero, ¿por qué yo tengo que darle a Ness? Y no darle a ver el resultado No hay un botón que diga darle resultado ¿Verdad? ¿Qué te vas? Un botón que diga ver el resultado Mañana de la Ness O a la foto ¿Y cómo te buscó el de la otra cita? ¿Eh? Le de a Ness ¿O de a la Ness? 14 15 ¡Ahhh! Es el que yo voy a dar de 15 A esa ¿Cuándo tú le das a esa? No, yo soy una vieja Tiene que tener como 40 A esa yo le doy A esa yo le doy 16 Y a esa yo le doy 20 más Yo voy a poner la mía 15 El tipo es más joven que yo Ey, miérate 16 ¿Tú le das a 16 años? Sí, yo soy 16 años, seguro ¿Seguro? Claro, tú verás Yo le doy 15 Mamera, tú verás Ni voy a mirar Vamos a ver 17 Tenías Un pacho Y a esa, a mí el que era Ese maquillaje, no, espérate Porque yo estaba engañando a uno Esa nadie es de mentira Y los ojos Los ojos ¿Qué es lo que parece eso? ¿Qué? Una Barbie esa de juguete Esa foto está como muy edita Ok, ella está muy maquillada Pero la foto está como muy edita 19 ¿19, verdad? Mi gente, 19 Yo le doy entre 15 y 16 años 19 años, le dije Le voy a dar 19, a ver 15 Ese fue el maquillaje Ese fue el maquillaje Este test Está engañando a uno Está bailando engaño Y a esa Yo le doy Uno 17 años 16 16 Este es el número de cuando Yo no sé, tú sabes No tengo ni una idea 16 17 17 Uff Uff Y en la que se reía así Os lloraba En la cilindra de nada Este es genial Ahí está 18 18 18 Sí Yo le doy 16 Pero Le voy a 18 Porque tú dijiste 18 no, no, pero yo te estaba malgatando mucho mi tiempo en esta vida tú le vas a tener que poner otra vez esta foto porque no increíble pero mire para la cámara por lo menos así a esta yo le doy ¿cómo es tu edad? yo le doy esa se ve como más vieja 18 18 yo también esa tipo parece una malona de Girón 20 a esa yo le doy 14 a esa sí yo le doy 13 ¿cómo no hay 13? a ver, es así, ¿ve? pero engaña como quieras no, dale a tú a esa yo no lo voy a dar ¿y por qué? ¿y por qué? ay Dios yo le doy a esa yo le doy entre 17 y 18 eso mismo, yo le doy también 17 o 18 yo le doy 16 otra vez 16 porque no sabe que pone por eso 17 16 yo 17 y 18 está bien no, es una edad 15 15 15 señores yo me sigo viendo un pro en esto es mentira tú dijiste 16 porque tú no sabía cuál era que tú vas a decir pero tú es más cerca que tú yo no te mandé a darle 17 pero yo estoy ahí también ¿ahí dónde? cerca cerca de dónde ¿te dejaste? sí, dos años dejada es un gancho, esa hay más tipa de ahorita no ¿y cuál? ¿la que te va a maquillar? no, póngale 15 15 sí tú eras yo a esa le doy 16 o 17 ponme 16 ahí que ¿cómo está más? sí 16 y en ese que yo confío 18 yo estuve cerca ah, pero que tú tienes como un nudo tú coges de 2 y a 3 no yo dije entre 16 y entre 17 y 18 me están haciendo trampa no si me siguen haciendo trampa vamos a tener un problema este video no se va a subir ¿y qué lo dices tú? ¿quién lo va a editar y quién lo va a subir? yo gente, yo soy hacker y lo que pasa es que yo no lo sabe ¿eh? ¿qué pasa con la culpa? ¿eh? un flow 19 de una vez 19 ese flow de una de muchachita 18 de una vez no, es que mira cómo es que ese flow ché espérate no, esa tiene que ser vieja porque para que le un polo ché le quede así tiene que vivir con oye yo le doy 17 a ella yo le doy 19 a ella ok ¡naaa! otra oye me pasa otra cosa así y me voy eso es mentira eso no era verdad eso no era verdad esa muchacha ya no tiene 14 años es que no puede ser verdad ¿de cuándo esto? yo que lo sabe ya no puede tener 14 años y ya está bueno ya yo puedo ya no es no sé ni qué esperar no es que tú haces maquillaje dime es tan pequeña a esa yo le doy yo no sé 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 yo 16 ahhh gané gané y a esa una pregunta una pregunta ¿qué le va a pasar al perdedor? ¿eh? nada la verdad que no la verdad que no no yo no juego así con los sentimientos de la gente wow está bien ella es esta ella es esta me recuerda a una una amiguita mía no es ella pero me recuerda a ella ¿qué amiguita? a una amiguita mía 16 16 16 16 yo le doy 15 14 jajajajajajaja el final es su santísimo alabado como te dijo ahorita délele a usted a eso ¿por qué? a esa yo le doy 17 como más de 20 20 20 18 parece en verdad somos tan duros que adivinamos 2 de 15 jajajajaja pero porque yo estaba poniendo las opciones que tú pusiste que tú quisiste ¿y cuándo te te adivinaste? como dos también no yo adiviné muchas yo adiviné muchas por favor denle un like y suscribanse de ánimo jajajajajaja que nada tranquilo tú sabes chiquito ok mi gente gracias por acompañarnos en esta nueva edición de este video con mi amigo Enrique gracias por venir gracias de importado desde Santo Domingo porque ya hablé de New York porque ya se mudó claro y bueno mi gente nos vemos en un próximo video suscríbanse denle like y adiós ya ya down down myself ¡Gracias!